Hola amigas y amigos, mirad, últimamente me habéis preguntado mucho por el modo de terminar con las polillas de la alacena, entonces, bueno, como he recibido varias consultas acerca de este tema, he pensado que era el momento de hacer este vídeo. Las polillas de la alacena o de la harina o del grano, también las llaman, se alimentan fundamentalmente hidratos de carbono, es decir, aparecen normalmente en los lugares en los que tenemos pan, galletas, cereales, pasta, harinas, etc. y suelen anidar en los rinconcitos tanto de los botes como de los armarios o de las despensas, así que vamos a ver cómo acabar con ellas una vez que ya se han instalado y prevenir en lo posible que vuelvan a aparecer. ¿Os parece? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser, nos vamos a poner con este armario, esta despensa que yo tengo aquí y os voy a decir que es lo que haríamos en el caso de que estuviese infestada de polillas. Lo primero que tenemos que hacer es sacar todos los productos, los que estén infestados o los que no, no es, no me vale echarlo todo hacia allá, limpiar un trozo y luego poner este, porque hay que ser súper escrupulosos, así que lo vamos a sacar todo, ¿vale? Bien, una vez que hemos sacado todo absolutamente, lo que haremos va a ser poner en un cacharro mucho vinagre y rebajado un poquito, un poquito solamente con agua, pero prácticamente dos tercios de vinagre o un poco más, por un tercio de agua, vamos a limpiar con el, con esta mezcla toda la superficie, la parte alta, los laterales, todo, insistiendo fundamentalmente en los lugares en los que se unen, se unen las tablas y en los rinconcitos, después secaremos sin aclarar. Una vez que tenemos esto limpio, lo que vamos a hacer va a ser revisar todos los cacharros que había dentro, ¿de acuerdo? Vamos a limpiar, a fregar con agua y vinagre, de la misma manera que hemos hecho cualquier cacharro, cualquier recipiente que tengamos dentro, ¿por qué? Pues porque los huevos y las larvas de las polillas se pueden agarrar a cualquier cosa, a cualquier sitio y si los metemos en el fondo de un cacharrito, pues se va a volver a producir la infestación, vamos a vigilar en los envases que tengamos dentro, pues yo que sé, de cereales, de galletas, de lo que sea, vamos a revisarlos absolutamente todos por dentro, revisar el producto, miraremos que no haya nada y sacaremos la bolsa, la bolsa de dentro del envase, para revisar aquí dentro, aquí, por ahí, se suelen criar mucho, hacer los nidos, las polillas, entonces vamos a revisar que no haya absolutamente nada, en cuanto cualquier producto tengamos la sospecha de que está infestado, lógicamente se tira, sin más dilación se tira la basura, y aquellos que hayan estado en contacto con la infestación, pero que no estén infectados, que no estén infectados, pues yo que sé, este paquete de macarrones o de tallarines, ¿vale?, pues si esto no está infestado, a pesar de ello, lo voy a meter al congelador y lo voy a dejar un día o dos, ¿para qué?, porque si hay algún huevecito que a mí se me ha pasado, el frío lo va a matar y no voy a volver a meter al armario que ya tengo prácticamente limpio, no voy a volver a meterle el problema, ¿de acuerdo?, bien, una vez que tuviese la más mínima sospecha y congelado aquello que había estado en contacto con las polillas, pero que no está polillado, lo que haremos es coger hojas de laurel y las vamos a poner por todo el armario, ¿vale?, pondremos por todo el armario, dentro de los cacharritos que colocamos en el armario, ¿vale?, ahí dentro, pues, ponemos un par de hojas, porque las hojas de laurel, además de dar buen aroma, van a impedir que acudan las polillas. Yo os recomiendo que tengáis las cosas todas metidas en tuppers, ¿eh?, hay un vídeo en el que yo os explico cómo guardo yo las cosas en la despensa, ¿eh?, os voy a poner el enlace, porque si las guardamos en tuppers vamos a tener muchísimas ventajas respecto a tenerlo todo ahí, pues como yo os lo he enseñado ahora, que, en fin, que no era la manera correcta, ¿eh?, así que, por favor, echad un vistazo al vídeo este en el que os cuento la manera de organizar bien la despensa, ¿eh?, la alacena. Ahora que ya está todo limpio, que está todo desinfectado y que hemos guardado todos los productos en tuppers, lo que vamos a hacer va a ser poner una pequeña trampa o un detector para que, si vuelven a haber polillas, en el momento que las hayas las detectemos y podamos solucionar el problema con muchísima rapidez. Mirad, para ello lo que necesitamos es esto, un trocito de cartón, lo más grueso posible, de unos diez centímetros aproximadamente de lado, ¿eh?, más o menos, ¿eh? Ponemos una cinta adhesiva así y por el otro lado lo vamos a llenar de vaselina, ¿bien?, bien pringado de vaselina. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues lo que queremos es poner esto en una de las puertas del armario, ¿bien?, bien pringado. Esto, ¿eh?, bien pringado en vaselina, lo vamos a pegar en una de las puertas del armario, ¿eh?, o en uno de los laterales, pero mejor en las puertas. ¿Para qué?, para que si algún bichito vuelve a aparecer inmediatamente se quede pegado en la vaselina, ¿eh?, se va a pringar y se va a quedar pegado ahí y no se va a poder mover y lo detectemos rápidamente y podamos solucionar el problema pues antes de que haya realmente nuevamente una infestación. Yo lo voy a pegar aquí porque mis puertas son batientes. Pero si tenéis puertas normales, el mejor sitio sería en la puerta. En todo caso, ponedlo siempre en un lugar en el que no haya peligro de que os vayáis a pringar. Pues esto es todo. Espero que os haya servido, que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, un beso.